... Esto comenzó hace 5 años aproximadamente, lo comenzó Mónica Basterrechea, que es nuestra Secretaria General, que está en Mar del Plata. La sede central del sindicato está en Mar del Plata. A partir de ahí fue creciendo y acá hace 2 años aproximadamente que está, estamos como subsede, junto con mi compañera Marta González, somos las dos delegadas promotoras. Lo que nosotros buscamos es que la ley 12.713, que está a nivel nacional vigente, que se aplique acá en Santa Rosa La Pampa y en el resto de las provincias. Lo que buscamos es que se conozca y que se cumplan con los derechos nuestros, o sea, porque nosotros también tenemos derecho a una jubilación, a una obra social, ¿no? Entonces lo que buscamos es hacer eso, que la ley se haga vigente y que haya un registro de costureras, de bordadoras, de tejedoras, porque aplica a todo eso también, ¿no? Y que haya un registro también de dadores de trabajo, porque también eso implica, porque muchas veces ahí es donde está todo el tema del trabajo en negro y de todo lo que se ve hoy en día que pasa en el tema de lo textil. ¿Ustedes advierten que hay mucha informalidad aquí en la provincia de La Pampa en la actividad y que hay también abusos en el sector? Mira, como informalidad no sabemos, lo hay acá como lo hay en todos lados, no te podemos decir que sí que abarca muchísimo o cuánto abarca, porque eso todavía no lo sabemos, porque no tenemos un registro real de la cantidad de costureras que tenemos. Sí sabemos que hay gente que da trabajo en los domicilios, que paga miserias porque es la realidad, y que no es solamente sentarse y coser, hay que tener un conocimiento. Y también como el tema de que tenés un gasto de luz, un gasto de hilo, son muchos gastos la amortización de la máquina, porque la máquina también se te rompe. O sea que todo eso hay que aplicarlo a lo que nosotros queremos ganar. Y mucha gente, sí, hay gente que directamente se ariza al trabajo, toma el trabajo, no cose, se lo da a otro que corta, al que corta se lo pasa al que trabaja en domicilio. Entonces eso es lo que nosotros queremos que se regularice. El tema del COVID fue que no se podían los talleres, hubo que cerrarlos. Entonces ahí se empezó a ver el tema de más visibilidad de las trabajadoras que hay en domicilio. También de lo poco que se paga, porque hay gente que por coser un barbijo te quiere pagar centavos. Nosotros a partir de abril sí vamos a tener un lugar específico. Nosotros ahora nos comunicamos por los medios de WhatsApp o llamada y tenemos el Facebook de Satadia La Pampa. Ese es del sindicato nuestro, Satadia La Pampa. Ahí es donde nos pueden encontrar.